Quiero un Puerto Rico lleno de alegría, de oportunidades y de amor. El gobernador que hace falta aquí lo tiene proyecto dignidad. ¡Aquí vete a creer, César! ¡Para ver el cambio! Con firmeza y dignidad, ahí lo vamos alcanzando. ¡Aquí vete a creer, César! ¡Para ver el cambio! César, piense en Puerto Rico, honesto, preciso y claro. ¡Aquí vete a creer! ¡En la calle sean seguras! ¡Y la escuela funcionando! ¡Aquí vete a creer! ¡A un gobierno que no te mienta, que te respete, que te rega un cambio! ¡Aquí vete a creer! Este 3 de noviembre, vota íntegro por Proyecto Dignidad. ¡Porque César defiende a los niños!